Hola, ¿cómo están? Hoy día les voy a enseñar a hacer este look. Se trata de la manicure francesa, pero en color, y es un look que está muy de moda actualmente y lo vamos a ver mucho esta primavera-verano. Y es ideal cuando ya tienes las uñas pintadas de un color y le quieres dar un giro a tu look. Necesitas los esmaltes 000, 605, 613 y autodesivos. El primer paso es aplicar el esmalte 613 en todas tus uñas. Yo ya lo tengo aplicado en este momento porque tienes que esperar que esté completamente seco para aplicar el segundo color. A continuación, pega los autodesivos cerca de la punta de la uña, dejando un espacio donde vas a aplicar el color verde más claro que es el 605. El siguiente paso es aplicar el color verde claro desde la marca del autodesivo hasta la punta de la uña y necesitas muy poca cantidad de esmalte. Luego, retire el autodesivo a medida que vas avanzando uña por uña. Es muy importante que una vez aplicado el color verde en una uña, retires inmediatamente el autodesivo y luego sigues a la uña siguiente. Por último, aplica el esmalte transparente en todas tus uñas para un resultado más prolijo. El esmalte Leven Nees tiene un pincel aplicador que se desliza muy fácilmente. Estos esmaltes traen brillo incorporado, pero como estamos haciendo nail art en que estamos ocupando dos colores a la vez para que se vean más unificados los dos colores, es ideal ocupar como último paso el brillo transparente. Espero que les haya gustado este video y les invitamos a atreverse con color red Leven Nees. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!